Hola a todos chicos, yo soy Helen Love Y yo soy Sendo y ya estamos aquí en un nuevo vídeo de los ojos de Chishifu Eso es, estamos en el capítulo 1-7 El capítulo 1-7, el presente y ahora mismo La verdad, la verdad, que es lo último que ocurrió Que nos admitieron en la compañía de baile ¿No? Bueno, de baile, de actuación, de lo que fuera Y que tuvimos una conversación con este señorito Y se sonrojo, eso era importante, era importante Se preocupa Se sonrojo y creo que tomamos una buena decisión, ¿no? Creo que era Pues era la de, bueno, buena o mala, no es que sea buena o mala Sino que esta era, la del muchacho este que se nos aparece de repente Y esta es, pues, la de Jin Hyuk Pues, vamos a ello, let's go Con el contrato de aprendiz en sus manos, Chishifu ya no quiere ocultarle su sueño a su madre Escucha una voz inesperada mientras reúne el valor para darle la noticia a su madre Y ocurre... ¡Amover! Justo esta tarde he participado en una audición con la compañía J y me han seleccionado Al volver a casa me planto detrás de mi madre y aunque quiero contárselo todo, siento que no me salen las palabras Sé que mi madre jamás estaría de acuerdo con que yo me convirtiera en aprendiz Pero no quiero seguir ocultándose lo que debería hacer Chishifu, ¿qué haces ahí parada detrás de mí? Como si se hubiera dado cuenta de que estaba mirando emocionada, mi madre se vuelve hacia mí Estoy tan nerviosa que soy incapaz de hablar con claridad No, no me pasa nada Es solo que he venido caminando muy rápido y me he parado un momento para recobrar el aliento Me voy a mi habitación En cuanto termino de hablar salgo pitando hacia mi habitación Buenísima conversación con nuestra madre, la verdad, eh, sí Soy una inútil, ¿por qué soy incapaz de echarle a gallas? ¿De verdad voy a ser capaz de ignorar la decisión de mi madre si finalmente no me apoya? ¡Qué fastidio! ¿Qué es lo que se supone que debo hacer? Justo cuando empiezo a tirarme de los pelos desesperada Escucho un rugido furioso de Jin Hyuk Jin Hyuk, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Me lo preguntas en serio? ¿Por qué no dejas de frotar el colgante de una vez? ¿Es que estás muy aburrida o qué? ¡Ay Dios, que es porque está nerviosa! El volumen con el que me está hablando denota que está muy enfadado Enseguida me di cuenta de que durante el rato que he estado tan irritada No he parado de juguetear inconscientemente con el colgante ¿Acaso no sabes que la energía que contiene puede interactuar conmigo? Lo... lo siento, ha sido sin querer ¿Qué estabas murmurando? ¿Tan poderosa es tu mente que puede transmitirme tu voz directamente? ¡Ay, qué vergüenza! ¡No, no era nada! Dímelo Si no me lo dices en tres segundos, te traería el fantasma que acabo de atrapar ¡No! Tampoco es nada del otro mundo, es simplemente que he superado una audición ¡Ojo, qué cotilla es, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡No jodas! ¿Cómo? ¿La has superado? No es que esté insinuando nada Bueno, eso significa que tu sueño se ha hecho realidad, ¿no? ¿Qué es lo que te preocupa entonces? Me preocupa que mi madre no esté de acuerdo No sé cómo contárselo ¿Te preocupas solo por eso? ¿Sabes que al interrumpirme casi haces fracasar mi misión? Lo siento, ¿estás bien? Si no lo estuviera, crees que estaría aquí hablando contigo Escúchame muy bien No tienes nada de lo que preocuparte Tan solo haz lo que te dicte el corazón Tienes que conseguir lo que te propones Para restregarles tu éxito por la cara a quienes te subestiman Jamás había oído hablar a Jin Hyuk en un tono tan serio Al imaginarme la cara que debe de estar poniendo No puede evitar reírme a carcajadas Igual lo dice por algo, ¿eh? En plan, porque igual a él también... ¿Ya? No le valoraba mucho ¿De qué te ríes? De nada Es solo que después de hablar contigo me siento mucho más relajada Si no eres capaz de contárselo, escríbeselo en una nota ¿En una nota? Así podría expresar muchísimo mejor lo que siento Me quedo pensando mientras busco boli y papel Tienes razón, debería escribírselo todo, gracias Jin Hyuk Y así pongo fin a la conversación con Jin Hyuk Quiero convertirme en una idol Pero no es solo por el glamour y la fama En los momentos en los que más confundida y deprimida me siento Mis idols me levantan el ánimo con su música y su actitud Jimin Yo también quiero ser alguien capaz de darle a los demás la fuerza que necesitan Mamá, ¿me entiendes? Escribo de un tirón tres páginas enteras en las que digo a mi madre lo que siento Y no soy capaz de decirlo normalmente Luego, mientras ella está en la ducha, entro de puntillas en su habitación Para dejarle las notas bajo la almohada Dominada por la inquietud, me vuelvo a tumbar en la cama De repente me parece oír unos golpes ¿Qué es ese ruido? ¿Hay alguien golpeando la ventana? ¿Se viene nuevo fantasma, ¿quita? Al oír que los golpes siguen sonando, el miedo me hiela la sangre No puede ser, mi habitación no está en el primer piso de la casa ¿Otra vez va a suceder algo extraño? Contengo la respiración y me acerco a la ventana para descubrir que Jin Hyuk Está agarrado con una mano al alféizar de la ventana En cuanto abro la ventana, Jin Hyuk entra en mi habitación de un salto Jin Hyuk, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué subes por la ventana con lo alta que está? ¿Y tú qué crees? ¿Cómo? ¿Desde cuándo puedes llamarme siempre que me necesitas ignorarme cuando ya no te vengo bien? Es verdad, estaba tan concentrada escribiendo las notas que corté la conversación con Jin Hyuk sin decirle nada Con lo orgulloso que es, no me extraña que se haya cabreado Ha sido un accidente, un accidente Tras pensar en ello, sonría Jin Hyuk tratando de quedar bien con él Jin Hyuk gruñe y vuelve la cara enfadado Bueno, no tengo tiempo para discutir minucias contigo Pasaba por aquí y se me ocurrió que podía traerte algo de camino A fin de cuentas, soy tu maestro Tengo que felicitarte por haber pasado la audición Las palabras de Jin Hyuk me pillan por sorpresa Sin embargo, al observarlo bien, veo que tiene las manos vacías Bueno, dices que has traído algo para felicitarme, ¿no? ¿Y dónde está? Dame el colgante ¿Me lo vas a quitar? Al oírme, Jin Hyuk pone cara de desesperación y me da unos golpecitos con los dedos en la cabeza Me encantaría abrirte la cabeza para ver qué tienes dentro, dámelo rápido Yo me veo Este pavo tiene menos paciencia Le entrego el colgante de mala gana mientras me toca la frente Que incluso se me ha puesto roja con los golpes Jin Hyuk agarra el colgante y se muerde la yema del dedo índice hasta hacerse una herida Del dedo comienza a brotar un reguero de sangre negra Pero él se mantiene impasible como si no hubiera pasado nada ¿Qué haces? ¡Abre negra! Ya, tío ¡Negra! ¿Qué haces? ¿Por qué te haces daño? Su sangre es del mismo color que el líquido del colgante ¿No será que...? Veo que estaba en lo cierto Tienes el colgante casi vacío Tengo que asumir la responsabilidad por no haberte protegido bien aquella vez en el autobús Acto seguido, abre el colgante y se aprieta el dedo para que la sangre vaya cayendo gota a gota Hasta introducirse en él ¡No seas así! No temas, no es sangre, es energía oscura condensada en un momento específico por los poseedores del poder de Bijong Pero... estás herido Es solo un rasguño Esto que hay aquí es a lo que los fantasmas temen más En caso de que no pueda estar ahí, puedes usarlo contra los fantasmas ¿Y bien? ¿Te gusta mi obsequio? Jin Hyuk se lama en la yema del dedo y esboza su habitual sonrisa traviesa antes de devolverme el colgante Muchas gracias, Jin Hyuk, la verdad es increíble Tomo el colgante de mala gana ¿De verdad estás bien? ¿Sientes nauseas? ¿Te incomoda algo? ¿Qué va? ¿Te parezco tan débil? Por cierto, dame un segundo Recuerdo que guardé las vendas que compré en el cajón y me apresuré a buscarlas para la herida de Jin Hyuk ¡Ay, qué monas! ¡Tiene un gatito! Al percatarse, Jin Hyuk baja la mano No hace falta, no lo necesito Dame la mano Decidida, tomo la mano de Jin Hyuk ¡Qué mala hostia las daba! Sí, sí, sí ¡Dame la mano, hijo de puz! ¿Qué estás haciendo? Detente, no me pongas eso, no lo necesito Ignoro los gritos de Jin Hyuk y con cuidado pongo la venda con dibujos animados en su herida Listo, es mi retribución, no te lo quites Jin Hyuk de pie mira la venda con desagrado Al final, Ced y no se la quita Gracias, Jin Hyuk, eso que me has dado es muy importante para mí Sujeto con fuerza el colgante que me dio y le extiendo una sonrisa sincera No fue nada, tampoco le prestes tanta atención En ese momento la cara de Jin Hyuk se pone roja, como si estuviera mintiendo, pero no me atrevo a exponerlo Ya es tarde, me voy, debes descansar El ambiente se torna un poco incómodo Jin Hyuk corraspea y se prepara para irse Está bien, hasta luego Jin Hyuk Jin Hyuk salta por la ventana No sé si es mi imaginación, pero me da la sensación de que está huyendo Después de irse, la tranquilidad vuelve a la casa Entonces dirijo la mirada a la habitación de mi madre Me pregunto si mi madre habrá visto la carta Hoy es el día en el que tengo que ir a la compañía J para firmar el contrato Parece que mi madre no ha despertado aún Quizá tenga que ir sola Fantástico, la verdad Mamá, por favor, ¿te importa leer la nota de tres páginas que te he dejado? Fresco, alegre Fresco y alegre Uy, como yo, fresca Y el cucurucho se lo vas a dejar, ¿no? Sí, claro A ver, pues perfecto No, esto no, que no le pega, pero toma un cucurucho Listo A ver, hija, ¿cómo bailas con el cucurucho? ¡Olé! ¡Olé! ¡Mírala! ¡No se le cae! ¡Joder, ese helado tiene antigravedad! El helado antigravedad Justo al cambiarme de ropa y cuando voy a salir Mi madre sale de la habitación y me llama Con una expresión de piedra se posa frente a mí Parece que tiene muchas cosas de qué hablar Mamá, ¿has leído la carta? Sí, con respecto a eso creo que debes pensarlo bien Ya lo he pensado Debes saber que muy pocas aprendices tienen éxito Antes de lograrlo tienen que enfrentarse a las dificultades más grandes de lo que te imaginas Y cuando fracasan han estado tan distantes de su vida interior que nunca pueden recuperarla Siempre has tenido buenas notas y sabes que siempre desee que entraras en una buena universidad Y que te convirtieras en una fiscal Lo sé mamá, conozco las dificultades y tus expectativas, lo siento Pero ¿sabes algo? Solo siento que soy yo misma cuando practico mi rutina de canto y de baile Solo cuando actúo en el escenario siento una alegría como nunca antes Así que esta vez quiero valerme por mí misma Te lo pido, necesito tu apoyo Si arreglo todo para ti no es porque quiera controlarte Es porque deseo que tengas una buena vida Lo sé, hacía años que no me hablabas de esa forma Si lo que quieres es ser un aprendiz y eso te hace feliz Entonces no tengo razones para seguir deteniéndote En este mundo no hay una madre que quiera que su hija sea infeliz Mamá, ¿qué quieres decir? Sí, ya eres toda una mujer, es hora de dejarte ir No, ahora tampoco me dejes sola, hija Que hemos pasado de tenerme aquí en Serrata Ahora me tiras a la calle, pero por favor Un ten con ten Un ten con ten, un poco Mi madre me acaricia el pelo mientras sonríe En mi interior brota un sentimiento amargo que no puedo describir Sé que estás preocupada, pero no es necesario Daré lo mejor de mí No tienes por qué presionarte tanto Anoche estuve pensando y quiero que sepas que Si estás cansado o te sientes mal Puedes volver a casa cuando quieras Madre mía, ¿qué cambio? Te apoyaré siempre Vamos a apuntarnos lo de las notas, ¿eh? Funciona mejor de lo que parece Ahora, en vez de hablarlo siempre Escribimos un tochazo en el Word de tres páginas ¿Y listo? Logrado No puedo contenerme y me lanzo a abrazarla Noto que sus ojos están vidriosos Como no podía dormir anoche hice algo de comer Llévatelo para comer Pronto tendré que ir a Busan y estaré por allí un tiempo Recuerde cuidar de ti misma Tú también Después de una breve despedida me marcho Antes de abrir la puerta para salir me doy la vuelta una última vez Veo a mamá de espaldas desconsolada y con la cabeza gacha En la cima hacia la compañía J abro el paquete que me ha dado ¡Ay, qué mono! ¡Qué bonito! En su interior veo pastelitos de arroz y guimbap hechos por ella misma ¿Pastelitos de arroz? Antes de cada examen importante mamá solía prepararme pastelitos de arroz para desearme lo mejor Me llevo el pastelito de arroz a la boca y por primera vez me doy cuenta de que es lo más delicioso del mundo Pues sí, hija ¡Hasta aquí! ¡Ah, que se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Oh! Esto es una falta de res... ¡Qué cortito, eh! Bueno, en verdad no ha sido corto, eh Porque ha llegado Jin Hyuk a casa, no sé qué Lo que pasa es que se hacen cortos Sí Pero bueno, este episodio sí ha sido un poco más de transición Esto lo importante era cómo reaccionaba la madre Yo estoy contenta, estoy satisfecha La madre chapó La madre nos ha dejado ser felices Eso es Nos ha dejado tener un poco de respeto, un poco de espacio Y ahora pues con eso vamos a ir poco a poco para adelante Y Jin Hyuk, Jin Hyuk está... No sabe lo que siente A ver, de momento siente vergüenza Cuando le hablamos un poquito así a lo trubancito Pero a ver cómo va, es muy chundere, es muy chundere Sí, 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 nos estamos dando cuenta Es muy chundere, es muy chundere Y le va a costar la vida y media que se note que le gustamos, la verdad Pero, 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 no pasa nada A ver, pronto me va a aparecer un fantasma o algo, eh Y tiene que aparecer el otro chaval El otro chaval tiene que aparecer Sí, claro Así que, bueno, nada Lo veremos a lo mejor en el siguiente No lo sabemos, no lo voy a abrir Ya lo veremos en el siguiente capítulo, chicos Exactamente, así que dadle muchísimos likes Muchísimo apoyo, muchos comentarios Y, ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!